¡Culas! 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 Aunque lejos te encuentres pensando en ti no estaré Aunque lejos me encuentres pensando en ti no estaré No sufras mi amorcito porque yo regresaré Para mirarte una vez más y decir cuánto te amo Para mirarte una vez más y decir cuánto te quiero ¡Yus! 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 ¡Todo listo! ¡Fura, puja, obra, fuma! ¡Santiniento doble! ¡Gracias!